Antes de dar pase a la entrevista principal del 27 de noviembre, vamos a hacer un contacto en vivo y en directo con información que se está generando a esta hora. Sí, muchísimas gracias. En efecto, iniciamos esta transmisión desde Puerta Dorada en el Palacio de Miraflores y compartimos con ustedes la llegada del primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, como parte de su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela, donde sostendrá una importante reunión bilateral con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, todo ello a fin de repasar el mapa de cooperación. Hay que recordar que aterrizó en horas de la tarde, pasadas las 5 y 40 minutos de la tarde en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, como parte de esta visita oficial, una agenda de trabajo intensa, sostendrá acá en nuestro país una de las reuniones más esperadas, las que estará realizando con el presidente, la que sostendrá con el presidente constitucional Nicolás Maduro, en breves minutos acá en el Palacio de Gobierno. Hay que además destacar como parte de estas alianzas con Belice, que buscan repasar y reforzar el mapa de cooperación. Entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Belice, en la que ya han avanzado en distintos acuerdos de interés, pero en esta ocasión este encuentro será estratégico para direccionar la ruta de trabajo en los próximos años. Por supuesto ya, como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro, hay que construir una nueva humanidad, hay que encarar los desafíos que supone este siglo XXI, que le corresponde a los pueblos del mundo, y específicamente cuál es el papel de la región, del continente en estos momentos. Hay que además recordar para todos ustedes que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Belice inician en el año 1989, pero avanzaron a otro nivel gracias a la visión de integración del comandante supremo Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, y que en la actualidad mantiene el presidente constitucional Nicolás Maduro al frente de la diplomacia bolivariana de la paz. Distintos encuentros que ha tenido importante durante este año 2022, todo ello fortaleciendo, como hemos mencionado, la diplomacia bolivariana de la paz. Esta visita de trabajo, esta visita oficial, cobra especial énfasis en la necesidad de fortalecer la hermandad, la cooperación integral entre ambas naciones, y además reforzar el intercambio comercial tan importante en estos momentos. El pasado mes de abril, Venezuela y Belice cumplieron 33 años del inicio de relaciones bilaterales, donde se han firmado acuerdos de cooperación, especialmente en materia cultural, educativa, agrícola y energética. Casualmente, este jueves estuvo de visita en nuestro país también el canciller de la República de Belice, se sostuvo encuentros importantes con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, así como también con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, repasaron diversas áreas estratégicas para avanzar, encuentro previo que sostuvieron con el canciller de la República de Belice, pero que en estos momentos cobra especial estrategia para ambas naciones, la visita del primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, que teníamos además esas imágenes más temprano del recibimiento que le dio el ministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, en el aeropuerto internacional. Hace minutos aterrizó en nuestro país, ya todo está acá listo, en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Gobierno, para lo que será ese recibimiento cordial y afectuoso del presidente constitucional Nicolás Maduro. El presidente Maduro ha sido enfático en señalar que otro mundo es posible, que la gran tarea es construir una nueva humanidad, dejando atrás el modelo capitalista en decadencia y dejando claro que el siglo XXI le pertenece a los pueblos que apuestan a la paz, sobre todo afianzando los lazos inquebrantables de cooperación y respeto con los pueblos del continente, bajo la visión del multilateralismo y la mística bolivariana. Venezuela además es ejemplo de resistencia y dignidad para los pueblos del mundo. Casualmente, en el mes de octubre, una delegación técnica de Belice llegó a Venezuela para firmar un memorándum de entendimiento para fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de educación y formación técnica profesional con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES, y el Centro de Capacitación para el Empleo de Cayo, que incluye además el intercambio de conocimientos en las áreas textil y agrícola. Pero en el mes de marzo también hubo un primer grupo de beliceños que obtuvo certificados otorgados por el INCES que tienen validez internacional. Es decir, ya se han trabajado en esta área tan importante en materia educativa. Existe ese intercambio, no solamente en lo comercial, presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor John Briceño, y con la cultura. Este es el margen de la llegada al Palacio de Miraflores, el primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, para lo que será justamente este apretón de manos que se da a esta hora, con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que le da una cordial bienvenida en estos espacios en el Palacio de Gobierno para repasar todo en lo que se va a avanzar a partir de este momento. También el saludo a la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores. Honores al excelentísimo señor John Briceño, primer ministro de Belice. ¡Presente, hoy! ¡Presente, hoy! ¡Presente, hoy! ¡Presente, hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido justamente el recibimiento cultural a cargo de los niños y jóvenes de la Orquesta Afrovenezolana del Núcleo 23 de Enero bajo la dirección del Maestro William Marco así como también de la orquesta Alma Llanera del Núcleo de los Rosales, bajo la dirección del maestro Ángel. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, continúa en este recorrido por el Palacio de Miraflores, conversando también con el primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, un poco de parte, mostrando lo que está acá en este lugar, emblemáticas piezas referentes a obsequios que ha recibido el presidente constitucional, Nicolás Maduro, y que sirven también para mostrar legados de algunas autoridades, de algunas personalidades y políticos que también engalanan acá los espacios del Palacio de Miraflores en esta oportunidad a propósito también, mostrando un recuerdo de Diego Armando Maradona. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos de esta importante reunión bilateral entre el presidente Nicolás Maduro y el primer ministro de Belice. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. Te saludo a esta hora, Boris, en efecto, continúa generándose información desde el Palacio de Miraflores a propósito de la visita oficial del primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, quien arribó a nuestro país en horas de la tarde. Vemos allí la reunión bilateral que sostiene a esta hora con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. También lo acompaña el canciller de Belice, la delegación por parte de esta nación centroamericana, así como también la delegación venezolana, donde está presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro, y el ministro para Relaciones Exteriores en nuestro país, Carlos Faría y demás autoridades. Esto como parte de repasar el mapa de cooperación existente y cuáles son los grandes desafíos, una reunión bilateral estratégica, precisamente donde deben avanzar estos importantes acuerdos, estas áreas de cooperación que se desarrolla en el despacho 1. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace 33 años, se ha consolidado la hermandad y cooperación materializándose a través de la solidaridad y el apoyo mutuo demostrado por ambos países en diferentes escenarios, especialmente en los que han estado marcados por retos y desafíos, no solo en medio del escenario regional, sino también en aquellos que son propios de las dificultades que pueden generarse las afectaciones a la vida de nuestros nacionales. Así lo decía el ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Faría. Durante este recibimiento desde Venezuela, queremos hacer propicia la ocasión para felicitar a Belice por ese rol protagónico que adoptó durante su gestión al frente de la presidencia pro-tempore de la CARICOM durante el primer semestre de este año, defendiendo temas de vanguardia para la región, como la lucha de los países caribeños frente a las consecuencias de la crisis climática que vive el planeta, así como también por su valentía para levantar su voz frente a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales contra países de la región y para garantizar la inclusión de todos en la pasada cumbre de las Américas sin exclusiones de ningún tipo. Hay que destacar ese discurso que ha hecho también el primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, precisamente en defensa de Venezuela y de Cuba, el papel protagónico que han tenido estas naciones como ejemplo de resistencia para el mundo. Así se escuchó la voz del primer ministro de Belice durante la pasada cumbre de las Américas. Asimismo, exaltó la importancia el canciller de consolidar al Caribe como zona de paz y rechazar la amenaza del uso de la fuerza bélica en la región a través del fortalecimiento de los mecanismos de integración y concertación política expresados en la comunidad del Caribe y también la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Recordemos que Venezuela y Belice forman parte, son países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La CELAT creada en el año 2010 y que ha servido precisamente como mecanismo de integración. La República Bolivariana de Venezuela siempre va a tener la plena disposición de trabajar de la mano con un país que cree y lucha no solo por el bienestar del pueblo beliceño, sino también por el desarrollo y la prosperidad de toda la región y que además en esta oportunidad viene trabajando en base al respeto fundamental, como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro durante estos últimos 20 años. Recordemos esa visión de integración, de profundizar con los pueblos del mundo estas alianzas. Gracias al líder de la revolución, el comandante Hugo Chávez, que en la actualidad mantiene el presidente constitucional Nicolás Maduro y que además ha mencionado que se está gestando un mundo nuevo, digamos de multicéntrico, pluripolar, sin injerencia, que este siglo XXI le pertenece a los pueblos y es el siglo de la paz. De esta manera transcurre esta importante reunión bilateral. Es la información, voy a devolver el contacto. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos justamente desde el Palacio de Miraflores a propósito de la visita oficial que realiza nuestro país por primera vez en territorio venezolano, el excelentísimo señor John Briceño, primer ministro de Belice. Hemos compartido justamente lo que ha sido este importante recibimiento en el Palacio de Gobierno por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El recibimiento además cultural que ha tenido lugar en estos espacios y que por supuesto se da en un contexto importante en los términos de avanzar mancomunadamente en el mapa de cooperación integral entre ambas naciones. Venezuela y Belice forman parte además de la CELAT, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mecanismo fundado en el 2010 que promueve la integración y desarrollo de las naciones que lo integran y que ha servido como plataforma para debatir los grandes desafíos de la geopolítica actual. Han sostenido un importante encuentro en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Tienen este recorrido hasta ahora el presidente constitucional Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro y el excelentísimo señor John Briceño, primer ministro de Belice, conversando diversos temas de interés para la región, así como también en la geopolítica actual, el papel preponderante de Venezuela y Belice para alcanzar también acuerdos de interés y de cooperación conjunta en esta visita oficial del excelentísimo señor John Briceño. El gobierno bolivariano de Venezuela ha manifestado además su intención de continuar labrando el camino hacia una relación de amistad y cooperación con la hermana nación de Belice en aras de fomentar y consolidar el bienestar y la estabilidad de los pueblos. En estos años han avanzado en relaciones de respeto, complementariedad y ganar, ganar, así como también el presidente constitucional Nicolás Maduro al frente, la diplomacia bolivariana de la paz en la que ha sido enfático en señalar que otro mundo es posible, que la gran tarea es construir una nueva humanidad dejando atrás el modelo capitalista. El presidente del Salón Sotel Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el excelentísimo señor John Briceño, primer ministro de Belice. Y es que justamente en el Salón Sotel Perú del Palacio de Gobierno será suscrita una importante declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, en diversas áreas de interés. Recordemos que ya estas relaciones diplomáticas, 33 años desde su inicio en 1989, pero que se profundizaron aún más con la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y que en la actualidad mantiene el presidente Nicolás Maduro. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al Salón Sotel Perú del Palacio de Miraflores, a la firma de la declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el excelentísimo señor John Briceño, primer ministro de Belice. Firma de la declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el excelentísimo señor John Briceño, primer ministro de Belice. Por el gobierno de Belice, excelentísimo señor John Briceño, primer ministro. Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente. Tienen ustedes allí precisamente la firma de esta importante declaración conjunta que ha sido suscrita entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el primer ministro de Belice, el excelentísimo señor John Briceño, para seguir fortaleciendo y consolidando estas alianzas diplomáticas y estas alianzas comerciales. Allí tienen la imagen justamente del compromiso de seguir trabajando juntos en base al respeto, éxitos en la continuación de estas áreas de trabajo a partir de este mapa de cooperación integral que comienza pues a hablar de sus frutos. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, querido amigo, excelentísimo primer ministro de Belice, señor John Briceño, excelentísimo señor Eamon Corney, ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración de Belice, excelentísimo señor Mar Antony, SPAC, embajador y comisionado de negociaciones financieras de Belice, excelentísimo señor Oscar Arnold, embajador, compañero, honorable señor Karin Logan Mitchell, general gobernador del Banco Central de Belice, compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, compañero Carlos Faría, canciller, Rander Peña, viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Gerardo Argote, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Belice, Silvia Flores, primera dama, bienvenida. Bueno, hemos tenido una jornada agradable, amistosa, entrañable, una buena jornada de trabajo entre las delegaciones del gobierno de Belice y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre asuntos comunes de cooperación, sobre planes presentes y futuros, sobre la amistad y el respeto profundo que hay entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Una amistad verdadera. La última vez que nos vimos y conversamos el primer ministro John Briceño y mi persona fue con motivo de la cumbre histórica de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC en México En septiembre de 2021, allá llegamos a México y tuvimos una buena conversación, también entrañable, amistosa, cercana, siempre pasando revista a los temas de la cooperación interior, entre nuestros países y habíamos quedado en vernos y lo había invitado a visitar Venezuela y en buena fecha llega 25 de noviembre de 2022 el primer ministro John Briceño. Hoy una fecha especial, sensible, porque hoy recordamos y conmemoramos y recordamos entrañablemente también al comandante Fidel Castro Ruz de Cuba de América Latina, del Caribe al comandante de la dignidad de la humanidad porque hoy se cumplen, como le hemos conversado, primer ministro, seis años de que más o menos a esta hora partiera de este mundo, cambiara de paisaje el comandante Fidel Castro Ruz, seis años ya que le diéramos la despedida y dejara su legado a los pueblos del Caribe a los pueblos de la América Latina y cuando íbamos caminando también por el pasillo antes de entrar al despacho uno al despacho presidencial vimos el rostro de Diego Armando Maradona el pibe del pueblo el pibe de oro en unos regalos que algún día me dejó y recordamos que hoy también el mismo día de Fidel Diego Armando Maradona hace dos años nos dejó nos dejó esa tristeza de haberlo perdido tan temprano pero su recuerdo es eterno y en tiempos de Mundial de Fútbol aún más los pueblos recuerdan a Diego Armando Maradona el mejor futbolista de todos los tiempos del fútbol mundial sin lugar a duda sin sectarismo sin parcialización por nuestra amistad así que es un día de recuerdos sensibles hemos pasado revistas a todos los convenios hemos llegado a un buen acuerdo en relación al tema Petro Caribe un buen acuerdo para nuestros países Petro Caribe está retomando su camino Petro Caribe volverá con su empuje y su fuerza Petro Caribe está renaciendo y renacerá con mucha fuerza primer ministro John Briceño renacerá con mucha fuerza hemos llegado a un buen acuerdo para nuestros países para nuestro pueblo siempre en el marco de la solidaridad la hermandad la complementaridad la cooperación siempre en ese marco Belice puede contar con la República Bolivariana de Venezuela siempre en el marco de los valores nuevos de los valores nuevos para una nueva humanidad estuvimos conversando sobre el tema de la crisis climática en el mundo como Venezuela bueno tuvo que enfrentar cinco semanas continuas desde el 8 de octubre bueno lluvias y lluvias y destrucción en el estado Aragua en La Guaira en Anzuategui en Monaga en Falcón en Mérida Trujillo Táchira bueno en general en Caracas también como Belice fue golpeada por un huracán terrible le hemos ofrecido nuestro apoyo para Belice en estas condiciones del huracán y espero que en el marco de los convenios de Petro Casa podamos avanzar también en el apoyo inmediato la solidaridad es el valor de Cristo como recordaba el primer ministro John Briceño Cristo el que multiplicó panes y peces para repartirlos a los pueblos ahora tenemos que multiplicar felicidad trabajo riqueza humildad y amor y multiplicarlo para la unión de nuestro pueblo sienta a Venezuela como su patria primer ministro John Briceño esta patria que vio nacer a los libertadores de América esta patria que vio nacer a Simón Bolívar a Hugo Chávez es una patria de pueblo heroico batallador guerrero y es la patria de nuestros hermanos del mundo de nuestros hermanos del Caribe pronto espero visitarlo por allá por Belice espérenme por allá que por allá le vamos a llegar muchas gracias bienvenido siempre palabras del excelentísimo señor John Briceño primer ministro de Belice ok muchas gracias y intentaré hablar en español así que si hago unos errores por favor perdóneme pero realmente es un gran placer para estar acá señor presidente visitando Venezuela por la primera vez ha tenido unas oportunidades cuando era vice primer ministro con el gobierno de Saibusa pero siempre algo pasaba así que no no podía llegar pero tuve la oportunidad para trabajar con el presidente Chávez con el comandante Chávez cuando estábamos en Jamaica firmando el gran acuerdo de Petro Caribe el pueblo de Belice está muy agradecido por la amistad más que cualquier otra cosa pero también por todo el apoyo la cooperación que hemos hecho entre los dos países me recuerdo hace unos momentos cuando mencionó de que que Venezuela tiene un gran aprecio a Haití porque le dio al gran libertador un espacio cuando necesitaba pues nosotros también en Belice sentimos lo mismo con Venezuela porque como muchos saben o tal vez en Venezuela no muchos lo saben que siempre hemos tenido este problema con Guatemala y por muchos años el padre de nuestra nación George Price estaba trabajando duro para ganar la independencia pero no podíamos conseguir el apoyo acá en las Américas porque Guatemala tenía todo el apoyo pero Venezuela fue uno de los países que decidió para darnos ese apoyo a un tiempo muy importante en el desarrollo de nuestro país y cuando empezó eso de los otros países las Américas empezaron a darnos ese apoyo de que en el 1981 cuando tuvimos el voto en el 1980 en las Naciones Unidas todos menos uno no votó a favor de Belice así que eso es algo que no se puede pagar con dinero pero con amor cariño y aprecio a través de todos los años así que de parte de todo el diseño les damos las gracias pero se ha demostrado también de que Venezuela sigue tomando un papel muy importante en el Caribe y en las Américas y usando los recursos de que nuestro creador les bendició que como cualquier como otro país podría decir pues es todo solo mío pero ustedes tomaron esa oportunidad para ver cómo pueden ayudar acá en en el Caribe y en y en las Américas así que cuando se fundió el Petro Caribe el Acuerdo Petro Caribe que el Comandante Chávez fue como decimos el Brinchal que vino con con esa idea fue algo que transformó la región y ayudó muchos de los países países como Belice para poder buscar maneras para trabajar en los programas sociales en la agricultura para buscar oportunidades para los más necesitados en la sociedad pobre así que es otra manera como Venezuela ha demostrado que quiere seguir trabajando en el área y aunque con 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 las problemas que siempre han tenido esos últimos años eh Venezuela siempre usted con su como presidente y su gobierno siempre decidieron que van a buscar las maneras aunque con lo poco que tenían en ese momento porque por el embargo que tenían a través de los Estados Unidos siempre buscaban las maneras para seguir trabajando en la región y eso dice mucho sobre el espíritu venezolano y también sobre usted como el presidente y el líder de este gran país así que para nosotros lo lo menos que yo creo que pudiera hacer como el primer ministro de Belice es para poder buscar la oportunidad para llegar acá en Venezuela para visitarlos y para darle personalmente nuestro agradecimiento como primer ministro como gobierno y como el pueblo de Belice para decirle personalmente acá en su país dándole las gracias por la cooperación para la amistad las maneras como estamos trabajando a través de los años y le quiero asegurar de que Belice tiene un amigo un buen amigo un amigo de verdad y que estamos viendo en el futuro para seguir trabajando entre los dos y en cualquiera manera que nosotros aunque país pequeño que podemos ayudar a Venezuela estamos acá y le quiero tomar su palabra y se le digo acá en frente de todos de que su esposa ya aceptó para ir a visitar a Belice yo sé que en mi casa mi esposa es la jefa así que me imagino que lo mismo acá así que le esperamos a usted y Delsi no te pongas celosa porque te esperamos a ti también que llegamos a visitarnos en Belice pequeño país pero estamos muy orgullosos de Belice así que les esperamos que Dios les bendiga y tomo la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próspero nuevo año muchísimas gracias señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas noches ha concluido el acto importante esta declaración conjunta que ha sido suscrita en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores como parte de esta visita oficial del primer ministro de Belice el excelentísimo señor John Briceño por primera vez acá en territorio venezolano como primer ministro de esta nación centroamericana importante esta declaración conjunta el excelentísimo señor John Briceño le decía el jefe de Estado venezolano tiene usted un buen amigo de verdad estamos viendo para trabajar en el futuro para seguir trabajando lo esperamos próximamente en Belice también el presidente constitucional Nicolás Maduro resaltaba que ha sido una jornada agradable amistosa entrañable una buena jornada de trabajo entre las delegaciones como parte de esta visita oficial ese encuentro bilateral importante que sirvió para repasar el mapa de cooperación así como asuntos comunes de cooperación y planes para el presente y para el futuro como parte de esta amistad y respeto profundo una amistad verdadera que se ha consolidado a través del tiempo estos 33 años desde que fueron establecidas estas relaciones diplomáticas en el año 1989 una jornada fructífera para seguir avanzando en esta cooperación eso lo ratifica también esta declaración conjunta que ha sido pues suscrita el presidente constitucional Nicolás Maduro también ha precisado que se espera que próximamente se ha retomado Petro Caribe volverá con su empuje está renaciendo y renacerá con fuerza importante mecanismo también para ayudar a los pueblos y las naciones del Caribe ya también lo mencionó el jefe de estado venezolano un buen acuerdo en el marco siempre de la solidaridad de la hermandad y la complementariedad que han venido trabajando Venezuela también puede contar con Belice en el marco de los valores nuevos en esta cooperación además ganar ganar entre ambas naciones por supuesto conversan a esta hora en el palacio de Miraflores temas de interés también como la crisis climática el tema del huracán que impactó fuertemente a Belice fue golpeado por el huracán reciente ha ofrecido Venezuela todo el apoyo a través del programa de Petrocasas avanzar en lo inmediato porque lo más importante en estos momentos es la solidaridad más allá de estas relaciones diplomáticas y comerciales trabajar bajo el respeto la complementariedad la solidaridad en los momentos buenos en los momentos malos siempre ambas naciones pues han acordado estar allí sienta a Venezuela como su patria es una patria del pueblo heroico y es la patria de los hermanos del caribe pronto estaremos visitándolos ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro durante esta visita oficial del excelentísimo señor John Briceño primer ministro de Belice profundamente agradecido por las muestras de solidaridad de Venezuela trae el mensaje también del pueblo de Belice y por supuesto esta amistad continuará en el tiempo con esta cooperación que hasta los momentos pues ha sido fructífera destacaba además el señor John Briceño que Venezuela sigue tomando un papel importante preponderante y protagónico en el caribe y en las américas y que sus recursos pueden seguir ayudando mucho a los pueblos del caribe Venezuela además ha demostrado que quiere seguir trabajando es un agradecimiento profundo reiteró su invitación al presidente constitucional Nicolás Maduro a la primera combatiente la doctora Silvia Flores de Maduro y a la vicepresidenta ejecutiva la doctora Delsi Rodríguez a que estén próximamente por allá en esta nación centroamericana Belice para seguir acordando ese mapa de cooperación despide a la delegación presente el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Belice al ministro para relaciones exteriores Carlos Faría y esta agenda amplia intensa que han sostenido durante estos días ayer jueves hoy viernes con el primer ministro ayer con el canciller de esta nación centroamericana también presente en este encuentro es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta obra que se ha desarrollado desde el Palacio de Miraflores con ello despedimos esta transmisión que se ha desarrollado